Tenemos que seguir, que las actividades que se puedan colocar, que se puedan mantener en esta sociedad, intentar de continuar. Yo creo que es uno de los objetivos que tendrá que asumir el gobierno y el mundo. Pero bien, ya ustedes, Víctor, conocen el tema. No sé si es que nos toca a nosotros, pero nosotros pretendemos tocar hoy. Le decía que en el día de hoy vamos a hablar de elecciones 2020 versus COVID-19. ¿Qué te parece? Sí, porque así mismo empezó en diciembre el asunto. Nos estamos adelantando un poquito y ahí mismo retrocediendo. Elecciones 2020 y COVID-19. No, pero que Alberto está claro en eso, porque recuérdate que la pandemia inicia en diciembre en Wuhan, en la provincia de Wuhan, de China. O sea que COVID empezó su estrago en el 2019. Por eso que es COVID-19. A raíz de qué viene, doctor Sergio, Víctor, amigos y amigas. ¿Por qué nosotros queremos abordar el tema elecciones 2020 versus COVID-19? O versus COVID-19 versus COVID-19. COVID-19. ¿Por qué queremos abordarlo? Porque son las únicas elecciones que hemos tenido y que van a tener otros países cuyo principal problema y la garantía de ese proceso no es tal vez para el pueblo ni para el mundo. No es quien gana en este momento. Ojo, fíjate cómo las cosas cambian. Las cosas, lo que es tal vez una prioridad en un momento determinado, tal vez en un 100%, quien gane es lo más importante. Ahora en junio, el 5 de junio, ya eso no es lo más importante. Lo más importante es garantizar que el COVID no nos gane la batalla. O sea, la lucha contra el COVID. O sea, el problema de la Junta Central Autoral, del Estado, de los partidos políticos, de los líderes políticos, es crear las condiciones para que hayan unas elecciones, pero que en esas elecciones, gane quien gane, el perdón no sea el pueblo dominicano por la forma como nosotros manejamos ese proceso frente a una pandemia como prácticamente, como ya está establecido desde hace varios meses, el COVID-19. Y para eso, entonces, la Junta Central Autoral, que poco, muy poco o casi nada escucha, va a tener que escuchar. Los partidos políticos van a tener que pensar, no solamente en cómo conseguir los votos para ganar, sino que el votante no se contamine, que el 5 de junio lo que haya en República Dominicana no sea un retroceso. Claro, estamos el 5 de junio hacia un gran riesgo. Todo va a depender de cómo los actores del proceso electoral que vienen manejen la situación. Y hay un gran compromiso para tratar de que el 5 de junio, que yo creo que habrá elecciones, ojo, habrá elecciones, ese es un tema que podríamos tratar también en otro momento, que el 5 de junio la batalla, que no hayan ganadores, ¿qué hace un candidato con ganar? Si se mueve, si se infectan 200.000 personas el día de la elección, ¿qué hace? Si nadie hace razón a ganar, que el 5 de junio sale el paso, es el peor momento en que un candidato aspira a llegar a elecciones en cualquier parte del mundo. Entonces, yo creo, Víctor, Sergio, que se deben tomar un sinnúmero de medidas para garantizar, para garantizar que hayan unas elecciones. Entonces, ahora sí deben ser limpias en cuanto a la garantía del voto, limpias en cuanto a la parte de salud. Fíjate que cuál es el compromiso, un compromiso grave. Entonces, yo digo, el 5 de junio, más que quién va o no va a ganar, el 5 de junio, lo importante es evitar, evitar que fruto de ese proceso se produzca en República Dominicana un colapso sanitario. Alberto, Alberto, dice que deben ser limpias y desinfectadas. Ok, una pregunta, una pregunta, Alberto. Entonces, entiende usted que el compromiso de la Junta Central Electoral en este momento es doble. Primero, la responsabilidad de montar las elecciones, cuando sea, de montar las elecciones, pero también responsable de que el COVID no nos gane la batalla en medio de esas elecciones. Y para juntar las dos preguntas, ¿no tiene el Ministerio de Salud Pública mayor control, deberá tener mayor control como institución, como tal, que la misma Junta Central Electoral que se va a enmarcar en organizar unas elecciones y también debe velar porque se cumplan con los protocolos para evitar que este país nos contagiemos todos en esas elecciones? Ese es el compromiso de la Junta. Sí, la Junta Central Electoral, que para mala suerte nosotros tenemos una Junta que no escucha y la mejor muestra está en el informe de la ONU, en el informe reciente, ¿verdad?, que dio el organismo internacional. Fue fruto de una Junta que no escuchó. Al no escuchar, ahí están los resultados. Y todavía hoy, todavía hoy, quiere decir que sí escuchó, pero que otro cometió el reprobiente. Pero bien, hablaremos de eso en otro momento. Mira, no es solamente un compromiso de la Junta, es solamente un compromiso del Estado como tal. Es un compromiso de los partidos políticos. Es un compromiso de los líderes políticos. Hay que llevar propuestas que permitan llevar a cabo unas elecciones limpias en cuanto al voto, limpias en cuanto al voto, pero también limpias en cuanto a la salud del pueblo dominicano. Y para eso, ya escucho que se baraja un sinnúmero de propuestas. Por ejemplo, yo no consigo unas elecciones el 5 de junio, ya con el mismo horario con que está establecido. Tú tienes que extender el horario. Ojo, ya hay sectores que estarían proponiendo porque se celebra en dos días y no es decabellada la propuesta. No. No es decabellada. Ahora, tú tienes que hacer algo con las elecciones para garantizar que no se convierta en un colapso la realización de las elecciones con relación al problema de salud que nosotros estamos viviendo. ¿Cuáles podrían ser las salidas? Aumento considerable del horario. Uno. Tenemos que dividir la población votante. Tenemos que dividirla. ¿Cómo? Por edad. ¿Puede ser una idea? Por eso, puede ser una idea, pero hay que dividirla. Tú no puedes dejar a opción del que más cargue solamente. La votación, tú tienes que dividirla. Puede ser mediante múltiples vías, pero hay que dividir la población votante. Pero nosotros no podemos ir a un matadero electoral donde los muertos sean los votantes. Ahora, una cosa también puede ser, también hay votantes que calificamos, muchos votantes que calificamos para hacerlo virtual también. O sea, muchos calificamos para hacerlo virtual. Para eso habrá que ver cómo los organismos internacionales se involucran. Porque para eso, entonces, habrá que quitarle esa facultad a la Junta Central Electoral. Que ellos se quemó frente a un presidente irresponsable. Y frente a otros miembros muy irresponsables. Que aún después del informe del organismo internacional no han sido capaces de admitir que ellos son los únicos responsables. Pero entonces, tú no, la población no le, la población le teme a un voto por la abierta. La población le teme. No es verdad que ni la Junta ni nadie se va a poner a inventar con cosas raras. Esto, si hay elecciones, hay que hacerla con la mayor transparencia posible. Lo que sí yo puedo, me atrevería a decir, Alberto. Y es que me voy a adelantar. Lo que sí, esta vez va a haber una abstención, yo creo que va a ser incalculable. Porque yo no creo que la gente esté en disposición, como usted acaba de decir, de acudir a un matadero. Lo más probable es que cuando, en junio, cuando se vayan a hacer las elecciones, pues haya una especie de tranquilidad durante esta pandemia. Pero no quiere decir eso, que ya estemos nosotros, pues, libres para poder involucrarnos en una acción como esta. Va a haber una abstención que yo creo que va a ser impredecible en este momento. Mira, hay una cosa que yo me dio escalofríos y te lo dije esta mañana. Y me llegó solamente desde hace, en la tarde. Y yo pienso, voy a hablar como médico. Ustedes hablaron como político y como comunicador. Voy a hablar como médico. Hay algo que me da temor y que se puede manipular. Yo no puedo pensar que en mente puede haber que minimicemos los resultados de esta pandemia aquí en República Dominicana como está ahora. Y que vayamos disminuyendo de manera gradual. Y que la gente vaya perdiendo el temor a la pandemia. Y para llevarnos hasta julio, hasta el día de las elecciones. Y después de las elecciones, venir el tallazo como pasó en la pasada elecciones. Donde ya se sabía que había una infectación comunitaria. Sin embargo, sin embargo, nos dejaron votar y aglomerarnos. Y hacer celebraciones. Que lo que trajo al traste todo este desastre que vemos ahora. ¿Sabes por qué lo digo? Porque estamos en el pico más alto de nuestra pandemia. Sin embargo, estamos viendo resultados muy magistrales en los últimos cuatro o cinco días. No me está gustando. Me gustaría que sea real, real, real. Y no sea fruto de eso, de eso que me dio escalofrío el día de ayer a pensarlo. No creo que llegaríamos a ese sentido. Pero hay que tener ojo visor con eso. Por favor, debemos de seguir con lo que estamos haciendo. Pero no podemos empujar unas elecciones con el deterioro de lo que es la salud del pueblo dominicano.